echamos echamos que lo que echamos en serio y como te llama es ahora si la vieja ya está como digo echamos coño como te digo si no la cara de la vaina de los del equipo de curry como se llama voy en este yo soy activista mi hermano me quiere seguir que lo que 10 y qué ya gracias gracias mi hermano y claro que como que te llame entonces dice de y goidi claro que mi hermano cuenta todo si tú me quieres tú quieres seguir mi música mi hermano mira tú le da a mi canal de youtube y le dan a dice comunidad de la baila otra que dice menú principal vídeo short likes y dice postcard y después de la baila que dice comunidad ahí está mi vídeo tiene mi vídeo musical ah bueno bueno está heavy está heavy mi hermano déle para allá todo frío chaca chau oye que lo que chau oye que el poder se va a hacer tanto que hay que decir f chau oye que esta tata tata ahora si ahora si vamos a bajar giggy funky en la vuelta y este tipo y quien es este tipo ahora hay la creta que flow un flow un flow baba creo que baje ácido baje ácido 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 con un flow más allá del piquete baje ácido baje ácido baje ácido 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 con un flow más allá del piquete que uno corre flow malévolo tú sabes mi loco está mortivo hasta que dios quiera estamos vivos en esta tierra que es lo que tú dices todos los días yo vivo una guerra vamos allá y que lo que no me vengan con esa que yo no la voy a coger tú no sabes cómo es que me dicen a mí el malévulo fre vamos allá que es lo que en Toki vete en media ahí que yo no hablo con gente que son boquitoki que siempre andan hablando y vociferando que es lo que tú dices loco a tu mujer tú sabes que te la están boicoteando como dicen allá en Venezuela la chama y los chamitos que es lo que tú dices loco no me venga con esa que tú no tienes ni pitole mito tú eres un carajito tú pareces un mojito mira yo estoy flaco pero soy medio bonito tú sabes que es lo que mira mi bozo y mira mi cosito montamela ahí y montamela allá que es lo que tú dices yo estoy aquí tú sabes que me guafa tú sabes que estamos acelerados con mi pan el chamo que siempre está burlado se bebió un par de tragos y está chiqui chiquilado vámonos para la chiqui chiquilado de todo aquí es lo que hablamos de rom, mujer y discoteca aquí es lo que hablamos de rom, mujer y discoteca que es lo que tú dices que vamos para la yeca aquí hablamos de rom, mujer y discoteca que es lo que tú dices nos fuimos para la yeca yeca, yeca, yeca nos fuimos para la yeca nos fuimos para la yeca que es lo que tú dices esto es lo que monta feca buen palomazo buen parigüayazo que es lo que tú dices conmigo no te busco un caso que yo estoy de barato yo estoy de tono que es lo que tú dices manito bájale a los tonos para no matarte y desbaratarte el malevulo fre vino a darte par de cocotazo que es lo que tú dices no me venga con esa que yo no soy payaso ey ey que lo que es el malevulo fre fue el de